Esa banda sigue, esa banda coja Tenemos toda la fiesta, ya nada le importa papá Esa banda sigue, esa banda coja Porque queremos saltar, bailar y agitar papá Bailalo, bailalo papá Baila a Bernabuel, los gigantes Toca, la 08 vallamos a Yo quiero un amor, que me dé todito Yo quiero un amor, que me dé cariñito Yo quiero un amor, yo quiero un amor Yo quiero un amor, que me dé su pasión Yo quiero un amor Yo quiero un amor, yo quiero un amor Que me dé su corazón Que me tire la cama, que me saque la ropa Que me deje muy loco, muy loco para amar Que me tire la cama, que me deje muy loco Yo lo doy esta mañana, esta mañana, pero sin parar Pero lo que te doy Cómo te voy a dar, cómo te voy a dar Muchos besitos y queridos amor Cómo te voy a dar Cómo te voy a dar, cómo te voy a dar Toda la noche lo que tú quieras amor Yo te voy a dar lo que me pira, lo que tú quieras Por Dios, lo voy a dar reina Coña, esto es Cairo La 32, la 34 es el Roque Pero Franco, los condenados Anónica, 22 de Ferrer Yo quiero un amor, que me dé todito Yo quiero un amor, que me dé cariñito Yo quiero un amor, yo quiero un amor Yo quiero un amor, que me dé su calor Cabezas de antigas Yo quiero un amor, yo quiero un amor Yo quiero un amor, que me dé su corazón Que me tire en la cama, que me saque la ropa Que me deje muy loco, muy loco para amar Que me tire la cama, que me deje muy loco Le doy hasta mañana, pero hasta mañana, pero, pero Cómo te voy a dar, cómo te voy a dar Esa noche lo que tú quieras Cómo te voy a dar Cómo te voy a dar Cómo te voy a dar Muchos besitos y cariñito amor Cómo te voy a dar Besitos, cariñitos y vivitos Y todo lo que me pidas amor Porque te voy a echar Tierritas en los ojos Baila, toca Baila, baila, baila Toca, es el que te dice el nativo de su maría Toca, la callera Toca, toca, toca Toca, San Roque, toca Para el pepón, para el gringo, los alba blanca Diga Cómo te voy a dar Cómo te voy a dar Todo lo que tú quieras para mi hermano Gaby San Roque, papá Cómo te voy a dar Cómo te voy a dar Besitos y cariñitos Cómo te voy a dar Besitos, mimitos y cariñitos El 24 de septiembre Baila, saqueo Los malaputa Chiquitas Rivotosa Caquito La banda pasiva y el agarrador Toca La banda es el de la marca para el rijo Los caprichosos Que si no se diga Los duendes Los curvas y malvinas Las gatas Y los curvas también Los San Antonio Los guachatachitos Chaito